Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este nuevo es de un cambio, un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. El día de hoy tenemos las alineaciones top, los equipos top y la unidad que al momento es la más rota y la más asesina de todos los tiempos. Para lo cual te traigo un video titulado Equipo Sinergia Oculta, el atacante más fuerte. Vamos a tratar de descubrir si esta sinergia oculta es un bug o realmente es un efecto que va a seguir pasando y que va a ocurrir siempre que utilices esta combinación de caballeros. Para lo cual, lo primero que tenemos que decir es que Afrodita de Pisces, armadura divina, a pesar de que es un caballero que fue enerciado y que nos costaba un huevo poder sacarlo, tiene un ataque extremadamente fuerte. No necesita, digámoslo así, que pasen las rondas como el estilo de Tsukio, como el estilo de Shura divino, para que pueda aumentar su ataque. No, al contrario, este caballero, al momento en que tú, desde el primer y segundo turno, gastes el mayor número de energía, vas a poder atacar de una forma impresionante, una forma arrasadora desde el primer turno. Si tú acumulas demasiado gasto de energía y además de esto, recibes cierta cantidad de daño y sobrevives y logras atacar, créeme que va a borrar alineaciones. El único defecto que tiene es que, a pesar de que es el atacante con el daño más impresionante y más grande, es un atacante que, al igual que los otros DPS, es muy blando de vida. Pero en este caso, en este caso en particular, como se los he dicho a mis amigos, Afrodita de Pisces, armadura divina, es de cristal. Mírame y no me toques. Digámoslo así, yo me quedaría más con la resistencia de Shura, Shura armadura divina, y el mismo, ojo con esto, su ikido de copa, que con la resistencia inicial que tiene Afrodita, porque al momento en que arranca, te revienta. Entonces, vamos a hacer, el primero, la explicación de la sinergia. Y me refiero a que este caballero, sí o sí, para que puedas obtener este resultado, debe estar acompañado de Sasha. Te recuerdo que Sasha tiene una pasiva en el cual, al momento en que activa el campo y ella es atacada, o atacan a alguno de sus enemigos, y en alguno de los dos eventos, se genera una asistencia. Y en esa asistencia, Afrodita de Pisces entra, te recuerdo, que va a reventar, puesto que, al parecer, a pesar de que no tenga acumuladas las marcas de rosa como tal, va a lanzar todas las rosas. En el caso en particular, quiero que veas este video que está acá en pantalla. En este video, se puede ver cuáles son las mecánicas que se tienen con Afrodita de Pisces, Armadura Divina y Sasha. Vamos a verlo, vamos a detallarlo y vamos a explicarlo. Arrancamos entonces, dándole los créditos totales por la text de la sinergia oculta a nuestro parcero Austin Lobo y Don Diego, que son los pilotos de la cuenta, las personas que me ayudan y me colaboran, y las personas encargadas en poder tratar de mostrarnos esta clase de sinergias que, a mi parecer, ninguno se ha dado cuenta o ninguno ha hablado. Bueno, aquí tenemos un equipo de Odiseo, Sacha, Canon de Géminis, Saga, Sapuri, Thanatos y Afrodita de Pisces. En la parte inferior, en la parte superior, tenemos al Pegaso de Divino para poder consumir mucha energía, al Canon de Géminis para generar energía y gastarla, Odiseo como sostén. Tenemos un Doco para hacer buff y tenemos a Andromeda para proteger y, por último, el Afrodita de Pisces de Armadura Divina. A lo último, te voy a decir una de las condiciones para que esta text oculta funcione. Lo primero, bueno, lógicamente, empiezan a atacar de parte y parte y, a mi parecer, como uno de los caballeros más importantes o el caballero técnico táctico más importante es Odiseo. Odiseo con sus sinergias de curación, pasivas de curación, con los secretos de resurrección, destrozo, rebote, reflejo de daño y todo lo que trae y conlleva su renacida. Y su personaje como tal es el caballero más necesario para poder hacerle frente a todo este meta de hiperdaño que tenemos actualmente con Afrodita de Pisces, Armadura Divina. Acá seguimos entonces con Thanatos colocando y atacando, Odiseo curando, como siempre, miren, haciendo un tanqueo total. Doco de Libra bufeando a ese Afrodita de Pisces oculto, Pegaso atacando pasivamente, Thanatos explotando y aquí es donde va a llegar la parte importante, donde necesito que se concentren y vean qué es lo que pasa. Aquí nuestro Afrodita ataca primero. Ojo con esto, ya se consume todas las marcas. Acá va a atacar su Afrodita, ataca nuevamente. Y miren lo que pasa, miren lo que pasa. Acá tenemos Resurrección y inmediatamente vuelve a atacar nuestro Afrodita de Pisces y revienta todas las rosas, vuelve a atacar. Esa es la parte que yo necesito que ustedes vean para que ustedes entiendan lo importante. Lo voy a repetir, lo voy a repetir para que vean cuál es la sinergia. Aquí tenemos a Sacha con el campo como tal. Tenemos a Sacha con el campo como tal. Lo repetimos otra vez para que entiendan. El campo activo, es decir, la pasiva de asistencias y de ataques, protege Shun, ataca nuestro Afrodita, ya ahí se consume todas las marcas, todas las marcas de rosas, queda sin nada. Ataca su Afrodita y es atacado nuestro Afrodita. Al ser atacado nuestro Afrodita, resucita con la pasiva, ya, y vuelve a atacar una rosa, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez rosas. Esta pasiva es la que yo necesitaba que ustedes vieran. Esta sinergia, la sinergia entre Sacha y Afrodita de Pisces. Se los recuerdo. ¿Por qué o por qué razón nuestro Afrodita, luego de haber atacado y luego de haberse consumido todas las rosas y todas las marcas, al momento en que es atacado por el Afrodita enemigo, vuelve a la vía por la resurrección, toma turno por la pasiva de Sacha y vuelve a atacar y vuelve a reventar y a lanzar todas las rosas. ¿Será que esta sinergia es así y que existe una sinergia oculta entre la habilidad pasiva de Sacha y las habilidades de Afrodita de Pisces, armadura divina y la pasiva de Sacha? ¿Lo habilita para volver a lanzar todas las rosas sin tener marcas acumuladas? ¿De gasto de energía? Bueno, aquí en el video se ve claramente lo importante que es esta sinergia. Algo catastrófico para el rival. Es decir, esa combinación entre Sacha y Afrodita de Pisces, teniendo como, ojo con esto, prerequisito, que nuestro Afrodita sea más rápido para que ataque primero, luego reciba el daño del Afrodita enemigo y vuelve a atacar, es sumamente importante. Te lo dejo acá para que tú lo analices y lo veas y me digas qué te parece. En ese orden de ideas y para terminar, te presento el nuevo meta de Hiperdaño, en el cual vamos a obtener dos descargas de ataque por parte de Afrodita de Pisces, armadura divina, al momento en el que al ser más rápido que el enemigo o que el último enemigo atacante, digámoslo así, podrá recibir una asistencia o se le habilita nuevamente volver a atacar gracias a la pasiva de Sacha. Lo importante aquí es que en el primer ataque que realiza Afrodita de Pisces, armadura divina, se consume todas las marcas obtenidas por gasto de energía. Es decir, no debería, en teoría, en la segunda oportunidad que ataca, gracias a la pasiva de Sacha, tener que lanzar todas las rosas, puesto que no tiene energía ni marcas acumuladas. De verdad, una sinergia oculta, que te invito a que la pruebes y que me digas qué te parece. Te recuerdo que esta TEDx, esta estrategia, estará ya gracias a nuestros parceros Austin Lobo y Don Diego, a los cuales agradezco mucho por estar siempre atentos a todas las novedades y para poder traer esta clase de contenido al canal. Así que sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales, sean felices, Galva les dice ahí, hasta la próxima. ¡Gracias!